Saludos amigos de Autoproyecto, me da mucho gusto estar aquí saludándolos desde la Feria Estatal de Texas, un evento anual que encarna el espíritu vibrante y la cultura única del estado de la estrella solitaria. Este evento, que se celebra durante 24 días, convoca a más de 2 millones de visitantes. Hay muchas cosas que hacer en este evento, desde admirar a Big Tex, la mascota de 55 pies de altura de la feria, con su icónico saludo, Howdy Folks, hasta disfrutar de la emblemática Rueda de la Fortuna Texas Star Ferris Wheel, los juegos mecánicos y por supuesto disfrutar de las atracciones puramente tejanas, como conciertos, rodeos, exhibiciones de ganado y el desfile de autos iluminados. Pero nosotros estamos aquí, además de disfrutar de este magnífico evento, para la prueba de manejo de la Chevrolet Suburban 2025, el icónico SUV de tamaño completo que se fabrica en la planta de General Motors aquí, en Arlington, Texas, donde por supuesto laboran muchos hispanos, quienes celebraron el mes de la herencia hispana con una deliciosa carnita asada. Suburban es considerado uno de los autos oficiales de Texas, de hecho es uno de los vehículos más longevos de la marca, ya que se fabrica desde 1934, ahora para el año 2025 se ha renovado con una apariencia moderna, con líneas más esculpidas, una parrilla frontal rediseñada y faros LED más estilizados. La Suburban ofrece amplio espacio para hasta 9 pasajeros y una capacidad de carga líder en su clase. Frente a nosotros tenemos una pantalla de 17.7 pulgadas con todo el ecosistema de Google disponible. Aquí en la consola central tenemos cargador inalámbrico para nuestro smartphone y un detalle particularmente atractivo de esta SUV. Cheque. Una consola central deslizante que permite que los pasajeros de la sección posterior tengan acceso a bases para sus bebidas y nosotros por nuestro lado tenemos un mayor espacio para almacenar cosas, incluyendo por supuesto una charola extra. Chevrolet Suburban continúa siendo una opción ideal para las familias grandes o pequeñas que buscan un vehículo amplio, confortable, repleto de tecnología, de mucho confort y por supuesto de mucha seguridad. Mi nombre es Marcos Buró, me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chau. Chau.